Conciudadanos, la situación que atraviesan el mundo y el país, como ustedes conocen, se está tornando muy difícil por el tema del coronavirus. Comprendamos por favor bien el problema. No puede ser posible que el día de hoy, de manera irresponsable, 104 buses que partieron de Babaoyo y trataban de llegar a Salinas. Imagínense el contagio que se podía haber generado si se permitía que 4.000 personas de la provincia que más contagios tiene mantenga contacto con otros compatriotas. Afortunadamente, al llegar a Salinas, las autoridades de nuestro gobierno lo regresaron a casa. Tengan la seguridad de que los responsables serán sancionados. Está comprobado que quedarse en casa disminuye notablemente las posibilidades de contagio del coronavirus. Lo estamos viendo en otros países. Por ello, a partir del martes 17 de marzo, a las 6 de la mañana, la circulación de personas y vehículos en las vías públicas se realizará únicamente para las siguientes actividades. Primero, para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos. Segundo, para asistir a centros de salud. Tercero, para llegar al lugar de trabajo y volver a su domicilio. Cuarto, para cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad o aquellas que tienen enfermedades graves. Quinto, por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos sólo está autorizada para estas mismas actividades, además del abastecimiento de combustible en las gasolineras. La policía, y cuando se lo requiera las Fuerzas Armadas, controlarán su cumplimiento. De ti depende, ecuatoriano, de que esto no sea necesario. Son medidas por el bien de todos, con las que debemos comprometernos seriamente todos. Quiero hacer un público agradecimiento a todas las hermanas y hermanos que siguen trabajando para que los demás puedan quedarse en casa. Me refiero en primer lugar a los trabajadores de la salud, héroes que nos cuidan todo el tiempo sin descanso. También a los pequeños y grandes productores, a los policías, militares, bomberos, vendedores y trabajadores de las brigadas. Su esfuerzo diario nos permite garantizar la atención en salud y el normal abastecimiento de alimentos e insumos para todos los ecuatorianos. Hago una invitación a que consumamos lo nuestro. Hago una invitación a que consumamos lo nuestro. A que privilegiemos el producto nacional para apoyar e incentivar a quienes están trabajando para producirlos en esta emergencia. También, a partir del martes 17 a las 6 de la mañana, queda suspendida la actividad comercial de establecimientos que concentren más de 30 personas, a excepción de aquellos que expendan. Primero, artículos de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ortopédicos, etc. Segundo, servicios financieros. Tercero, alimentos para mascotas y equipos de telecomunicaciones. Cuarto, queda suspendida la actividad de restaurantes y cafeterías, pero sí podrán efectuar entregas a domicilio. Los servicios de alimentación en hoteles, pensiones y albergues se destinarán exclusivamente para sus huéspedes. El tiempo de permanencia en los establecimientos comerciales que sean autorizados a funcionar deberá ser estrictamente necesario para adquirir los alimentos o productos. No se consumirán productos dentro de los establecimientos. Se evitará todo tipo de aglomeraciones y se encontrará que clientes y empleados mantenga la distancia de al menos un metro entre ellos a fin de evitar posibles contagios. La prueba para la detección del coronavirus es gratuita para las personas con síntomas o para las que se encuentran dentro del círculo epidemiológico de un caso positivo. Tendrán prioridad los adultos mayores, por supuesto. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hará las pruebas que sean necesarias para sus afiliados. Con el fin de mejorar la contención del virus, hemos autorizado que algunos laboratorios privados hagan la prueba a quienes la deseen. Para evitar abusos en los precios, estableceremos los controles pertinentes. Puesto que muchos compatriotas se quedan en casa, he dispuesto a CNT la apertura de la señal premium a todos los suscriptores del servicio de televisión. Asimismo, la duplicación de velocidad en Internet fijo y el aumento en un 50% en los gigabytes en servicios de telefonía. En este tema he ordenado que durante el mes de marzo no se corten los servicios que nos permiten conectarnos con nuestros seres queridos. Agradezco a las demás empresas de servicios y telecomunicaciones que se han comprometido a ayudar a sus usuarios con iniciativas similares. Por otro lado, las clases continúan suspendidas. Maestros y alumnos deben quedarse en su casa. Estamos desarrollando ya la plataforma para la teleeducación. Asimismo, el Gobierno Nacional ha implementado la modalidad de teletrabajo y lo estará aumentando de manera progresiva. Compatriotas, sin duda la economía se verá seriamente afectada tanto la pública como la personal. Por eso, y para garantizar el empleo a los ecuatorianos y la continuidad de las actividades productivas, he decidido. Primero, mientras dure la emergencia, no se harán cortes de ningún servicio residencial por falta de pago. Segundo, los empleadores y trabajadores deberán llegar a acuerdos sobre jornadas y modalidades de trabajo. No habrá despidos. Tercero, los pagos de impuestos de los meses de abril, mayo y junio se difererán en seis meses. Lo hacemos a pesar de las dificultades fiscales que enfrentamos, pensando en el apoyo que necesitan el sector turístico, las cadenas exportadoras y los pequeños contribuyentes. Cuarto, estamos trabajando con las autoridades de control, el sistema financiero, público, privado y cooperativas para aliviar los pagos que debían hacerse en los próximos meses. Quinto, se eliminarán los aranceles de productos médicos necesarios para atender la emergencia. Estamos haciendo ecuatorianos un gran esfuerzo en medio de la difícil situación económica, tomando las decisiones que cautelen la economía y los derechos de la población a la vida y a la salud. Al coronavirus lo vamos a vencer juntos, lo venceremos juntos. Vendrán semanas difíciles de esfuerzos y sacrificios. Tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros es evitar contagiarnos y evitar contagiar a los demás. Las normas para ello ya han sido impartidas por el Ministerio de Salud. Cortemos la cadena de generación de pánico. No compartamos noticias falsas, contrastemos las que nos llegan con la información que dan las autoridades competentes. Ecuatorianos, no es héroe únicamente el que lucha en una frontera o por la independencia de un país. Héroe es el que hace lo correcto en el momento en que le corresponde actuar. Demos ejemplo a las generaciones que vendrán, de cómo unidos se alcanzan los logros y así el triunfo es seguro. De lo que hagamos hoy depende el futuro de todos. Compatriotas, transformemos la emergencia en la oportunidad de ser cada vez mejores seres humanos. No nos olvidemos, hay que cuidar al prójimo, hay que cuidar al prójimo como a ti mismo. Sin duda extrañamos abrazar a nuestros seres queridos. Volver a hacerlo depende de que ahora hagamos lo correcto. Buenas noches.